Para empezar el día Buenos días, martes 29 de octubre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. Tome sus precauciones, pues este martes se prevé caos vehicular, ya que transportistas realizarán bloqueos en las principales carreteras del país, incluyendo las entradas y salidas a la Ciudad de México. Protestan por el otorgamiento de placas para vehículos de doble remolque, por la cancelación de licencias a operadores y los abusos por parte de los servicios de grúas. Alcaldes panistas rompieron el diálogo con el gobierno federal, luego de que los dejaran plantados funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que se habían comprometido a escuchar sus demandas de que no les recorten recursos económicos, con que ya contaban en el presupuesto de 2020. En tanto, municipios, morenistas y perredistas, sí continuarán con las mesas de trabajo iniciadas en la Secretaría de Gobernación desde la semana pasada. En el tercer trimestre del año, Pemex reportó pérdidas por 87.858 millones de pesos. En lo que va del año, la paraestatal acumula un déficit de 176.000 millones de pesos, siete veces más en comparación con el mismo periodo de 2018. Mientras, en el combate al robo de combustible, del 1 de enero al 30 de septiembre, las pérdidas se redujeron 86% al pasar de 26.600 a 3.800 millones de pesos. Cuatro de los cinco excandidatos a la gubernatura de Baja California presentaron en la Suprema Corte de Justicia un recurso contra la ley Bonilla en aras de que las decisiones del mandatario Jaime Bonilla sean solo para dos y no cinco años. El Congreso del Estado tiene 30 días para enviar al máximo tribunal una copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas. Argentina impuso un estricto control en el mercado de valores para preservar las alicaídas reservas internacionales, esto luego de las elecciones presidenciales que consagraron al opositor peronista de centroizquierda Alberto Fernández en un país sumido en una grave crisis y turbulencias financieras. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias, TBC. ¡Gracias!